Hola, vamos a repasar el ensamblaje básico del SONIC. La unidad de control tiene un gancho para conectar el adaptador o la portabaterías. Vamos a comenzar con las baterías desechables que usa la portabaterías. La portabaterías tiene un borde por la parte de atrás para poder enganchar la portabatería con la unidad de control del SONIC. Para conectar su equipo, empiece acoplando la portabatería hacia un ángulo con el gancho de atrás de la unidad de control. Después, levante la portabatería hacia arriba en el lado izquierdo hasta que vea la palanca de liberación cerrarse. Antes de poner la cubierta de la portabaterías, vamos a poner las baterías desechables. Las baterías desechables tienen un lado positivo indicado por una cruz. Oriente las baterías desechables con el lado plano con la cruz hacia arriba. Póngalas adentro del paquete de la portabatería. Ahora, vamos a repasar las baterías recargables. Primero, se va a necesitar acoplar el adaptador a la unidad de control. El adaptador tiene solo un borde que debe de estar orientado hacia atrás. Empiece acoplando el adaptador hacia un ángulo con el gancho para conectarlo de atrás de la unidad de control. Después, levante el adaptador hacia arriba en el lado izquierdo hasta que vea la palanca de liberación, que es color crema, cerrarse. Para poder conectar las baterías recargables, el adaptador, la orientación es importante. La batería recargable estándar tiene un lado con unas líneas que lucen como la letra H. Oriente la batería en la posición que puede ver la H. También la batería tiene dos picos. Uno al lado izquierdo, que es un poco más alto que el pico de la derecha. Para conectar la batería, empiece acoplando la batería recargable hacia un ángulo con el pico del lado izquierdo hacia arriba primero. Y después, levante la batería recargable hacia arriba en el lado derecho hasta que cierre. Ahora, vamos a seguir con la conexión del cable y la bobina. El cable de la bobina tiene dos lados. El primero está angulado y el otro lado está recto, sin curvas, y contiene el logo de Merrell con una flecha. Conecte el lado del cable que está angulado y oriéntalo como si fuera un número 7 hacia la unidad de control. Presione el cable adentro del hueco completamente sin mucha fuerza. La otra parte del cable con el logo y la flecha va conectada a la base de la bobina. Hay dos tipos de tapas para la bobina. Una con un candado, indicando que está bloqueado, y la otra sin el candado, indicando que está desbloqueado. Con la tapa que tiene el candado, tiene que abrir la tapa primero. Conecta la parte del cable que tiene el logo y la flecha hacia arriba a la bobina. Ahora, cierre la tapa de la bobina, presionando la tapa y la base. Si tiene la tapa sin el candado, simplemente conecte el cable con el logo y flecha adentro de la base de la bobina. No hay necesidad de sacar la tapa. Puede identificar las tapas si tienen una imagen de un candado en la tapa o no. Finalmente, vamos a colocar la cubierta de las puertas baterías que también encienden el sonnet. Cuando esté cerrado completamente, se enciende el sonnet. El lado de la cubierta que tienen entradas de aire va orientada hacia atrás de la porta baterías. Es opcional si prefiere bloquear la cubierta de la puerta baterías para que no se pueda abrir. Cuando el bloqueador esté en la posición vertical, eso indica que está desbloqueado. Para bloquear la cubierta, obtenga la herramienta azul, que es plástica, y gire el bloqueador hacia la derecha hasta que la línea esté en la posición horizontal. Tenga cuidado de que no lo siga girando más de esa posición. Si tiene alguna pregunta, por favor llame al Servicios al Cliente a 888-633-3524 o mande un correo electrónico a unidosoimos.us.merado.com ¡Gracias!